Reconocería su gusto atroz a kilómetros. ¡Mira eso! ¡Es el panel que falta de tir! Odín debió robarlo. ¿Pero por qué? Siempre tiene sus razones. Me dejan ver. Vaya, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, claramente es Styr. Está viajando de algún modo. Quizá con magia. Pero, ¿por qué iban los gigantes a dedicarle un santuario? Temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... Tierra. Sí. ¿Cómo? Este lo conozco demasiado bien. Ah. Sus ojos son joyas como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos otorgaron. A ver, ponme de frente. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos, escondidos por Tyr para que sólo él pudiera verlos. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las narices de Odín. Les prometí que los llevaría a Jottenheim. ¿A qué te refieres? Dijiste que no nos quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza, ni deberíamos nosotros. Él sabía que había una pista, pero somos nosotros quienes la encontramos. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Habrá que preguntarle a un enano. El símbolo en la puerta del templo. Son varias runas juntas. Paz, unidad, esperanza y otras cosas. Una creación de Tyr. Él mismo hizo la puerta. Niño, lo que viste antes. No vi nada. No me viste con alguien. Un anciano. ¿Qué anciano? ¿Ya nos vamos? Sí. Muy bien. Bien, regresemos a Midgard y veamos cómo hacer la llave. ¿Dónde está el enano? Cabeza. y ¿por qué no nos dijiste que Valdur es hijo de Freya? Es cierto. Cada vez que lo oigo me quedo atónito, por más que lo sepa. Pero cuando pienso en ellos dos, me... ¿Mimir? Sí, muchacho. Freya. ¿A qué te refieres, hermano? Cabeza. Dime el punto débil de Valdur. Valdur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. Eh, ¿qué sucede? Tiene un hechizo. Que le impide decir lo que sabe. ¿Es cierto? ¡Es cierto! Ah, me pregunto desde hace cuánto tiempo. ¿Desde que tuvo mi cabeza a su disposición o desde que descubrí la debilidad de Valdur? ¡Mimir! Sí, muchacho. Dijiste que descubriste la debilidad de Valdur. Ah, sí. Pero Valdur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. Suficiente. Eso quiere decir que si tiene alguna, si nos vuelve a molestar, la encontraremos. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿U otro instrumento de guerra de esos que siempre suelo crear? ¿No? Entonces olvídalo. Aunque quisiera hacer esa baratija tan insignificante, de seguro arruino mis herramientas fabricando algo tan delicado y afeminado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y alterna el revestimiento. Bien, chico listo. ¿Y cómo crees que voy a encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo, todavía se me paraba el asunto. No es cierto. Eso es... ¿De dónde lo...? Tuve que ensuciarme las manos. ¡Pues no te quedes ahí! ¡Hay que hacerlo! ¿Qué? ¿Te parece bien trabajar en algo que no es un arma? ¡Ah, carajo! ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Yo también puedo madurar? Cuidado con el perfil. ¡Suelta la muñeca! ¡No, tú suelta la muñeca! ¡Necesito más calor aquí! ¡Ya voy! ¿Vas a seguir templando ese acero? ¡No hace falta! ¡Le he dado tres capas de aceite de dragón! ¡Lo ves! ¡Ah, ingenioso! ¡Higiénico! ¡Ay, comadreja! ¡Nunca es tarde para aprender! ¿Ah? ¡Claro que no! ¡Aquí está! ¡No! ¡No olvides esto! ¡No! ¡Ah, deja de sonreír! ¡Es absolutamente inquietante! ¡Es que me alegro de verlos juntos! Pero, ahora la runa de su marca se ve diferente. ¡Es el precio de reforjar algo que se había roto! ¡Lo sabía! ¡Ustedes se quieren mucho! ¡Ah, ya basta, princesa! ¡Me vas a hacer llorar! ¡A mí me gusta más el nuevo! ¿Y a ti? Tenemos trabajo que hacer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren quién regresó sano y salvo! ¿No les dije que estaría bien? ¡Ahora solo debemos descubrir a qué puerta corresponde esta llave! ¡Tiene que ser alguna del templo! ¡Ah! ¡Ahora solo debemos descubrir! ¡Te lo haré! La runa de Tyr, aquí está. Estamos dentro. Pero, ¿qué es este lugar? Sé tanto como tú, hermanito. ¡Pruma! ¡El árbol! Estamos bajo la sala de viaje entre reinos. Pero, ¿por qué el suelo está en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar dentro. ¡Ah! ¡Justo al lado de la puerta de Jottenheim! Interesante, pero, ¿cómo llegamos? No desde aquí. ¡Ah! ¿Qué hay allá atrás? Bien. Un santuario interior dentro de otro. Estos tapices. Más arte de gigantes. Lo que sea quisiera Tyr por ellos debió ser grande. ¡Vaya! ¿Quiénes son? Niño, ¿es esta la runa para Jottenheim? ¡Así es! ¡Y mira! ¡Estamos del otro lado de la puerta! ¡La puerta del revés! ¿En qué piensas? No te acerques. ¡Muy bien! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡¿Qué se están moviendo? ¡Tú! ¡Vaya! Extraordinario, toda la sala está construida sobre algún tipo de eje Esas cadenas en los lados, sin ellas Podemos girar el templo Muy bien ¿Qué cosa? No, algo está sucediendo Bien, no creo que estén atacando Niño, en las estatuas Las veo, dice vacío Gominoso Adelante, lee Antes del primero, después del final Nada en medio ni sombra verás ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de girar a esa cosa? Dijiste que abrió camino El templo puede girarse Así que, giramos el templo La lógica es irrefutable No estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros ocho reinos Claro que siento curiosidad Pero que nos lleve a Jotelheim es mucho presuponer No me importa saltar Pues nadie lo sabe Quizás Tyr y tú sufran el mismo tipo de locura Otra vez con las trampas mortales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!